Muy temprano este día y durante el transcurso de la mañana y justo también a esta hora sigue siendo tendencia a través de redes sociales la directora de la oficina llamada ahora Amar a Nuevo León, estoy hablando de la influencer y también esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, hablamos de Mariana Rodríguez, ya que ella pactó desde hace unos días con un pequeñito que permanece en un centro capullos, que es atención a pequeños que necesitan una familia, este pequeño enfrenta cáncer, pues bien, el pequeño para seguir enfrentando esta situación, pues se tiene que rapar y Mariana señaló que ella también lo iba a hacer para darle impulso a este pequeño en este momento tan difícil, incluso estamos viendo los videos que compartieron a través de sus redes sociales, donde este niño también le ayuda a cortarse el cabello a Mariana Rodríguez, ahí poco a poco se fue documentando este avance y este apoyo a este chiquitín para que siga enfrentando con todo el valor y que sobre todo lo dijo Mariana Rodríguez, que él no está solo en esta lucha, pues bien, el pequeño finalmente dijo, no, mejor no rapado totalmente, me quiero dejar algo de cabello, y entonces también Mariana Rodríguez dijo, lo que tú decidas, yo también lo hago, cuando el pequeño decida raparse totalmente, Mariana Rodríguez también lo hará, de esto lo señaló en sus redes sociales y muy temprano, cerca de las 5.56 de la mañana dijo, hoy me voy a rapar y acudió al Centro Capullo, acudió con este pequeño con el cual convivió y al cual el caso le ha dado seguimiento oportuno, porque imagínese usted, la mamá de este pequeño, este, dijo que ella no lo quiere, ya no quiere que siga en tratamiento, porque se ve muy feo cuando está pelón, cuando está rapado, eso dijo la mamá de este pequeño, por eso de ahí que el Centro Capullo le esté dando el apoyo y ahora Mariana Rodríguez le esté dando seguimiento oportuno al caso de este chiquitín que enfrenta cáncer y lo que él decida, ella lo va a hacer, le cortaron el cabello, ella también procedió a cortarse el cabello y se hizo tendencia a través de las redes sociales. La criticaban algunos periodistas, pero esta acción que estuvo a punto de hacer, si el pequeño lo hacía, no cualquiera lo hace en estos momentos.